Música Hola amigos, estamos en pleno tránsito solar de Scorpio al signo de Sagitario. Además, Mercurio ha comenzado a transitar por este último signo. Ello va a resultar muy favorable, pues nos va a ayudar a nivel de nuestra mente. Estaremos más creativos y vamos a ver nuestra vida desde perspectivas muy diferentes. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entráis en unos días que van a venir marcados por dos situaciones un tanto dispares. Por un lado, un trígono de Urano que os ayudará a nivel de vuestro trabajo y va a aumentar las oportunidades para mejorar en este o bien encontrar uno nuevo que os resulte quizás más importante para alcanzar las ametas que os habéis propuesto. Os tocará luchar para conseguir que vuestra economía mejore, pero ello no va a suponer ningún problema. Ya que, aunque os encontréis a Mercurio, retrogrado, desde Sagitario, que os puede causar cierto malestar en las relaciones con vuestro entorno, en cambio, a nivel sentimental vais a notar como os sentís un poquito inquietos, pero ello es debido a que queréis que vuestra pareja os demuestre el cariño que os profesa a nivel de salud. Estos días os va a tocar cuidaros un poco más. Preocuparos por cuidarla, aunque sea solamente a nivel de la alimentación. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de varios planetas por tu casa octava os va a resultar muy favorable. Ellos va a ayudar a tener más seguridad en todo lo relativo a vuestro trabajo. Además, va a influir de forma positiva en la economía. Si estás pensando en hacer alguna compra importante estos días, van a resultar muy favorables para llevarlo a cabo. A nivel de otros temas, bien que tengan que ver con la administración, o con juicios, o de su resolución, y ello te puede provocar cierta inquietud, pero no te preocupes, pues el resultado va a resultar muy favorable, aunque tendrás que hacer reflexión sobre tus actuaciones pasadas. En el amor, quizás tengas una fuerte oposición de Saturno y ello lleve a tener algún problemilla con vuestra pareja, pues ella se está sintiendo muy insegura a vuestro lado, unas veces debido a vuestro carácter, y otras porque no sabe comprender vuestra forma de pensar. A nivel de salud, cuidado con los deportes de riesgo. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unos aspectos disonantes de Saturno con vuestro signo os puede crear ciertas tensiones con el entorno, bien retraso en la resolución o consecución de algún asunto que va a resultar muy importante para vosotros, o conseguir algo por lo que lleváis mucho tiempo luchando. Aunque esta situación se va a ver suavizada por un trígono con vuestro signo que os va a llenar de energía y fuerza, sobre todo para gestionar aquellos que os estaba creando contratiempos. Ello os va a ayudar a salir airoso de todas aquellas situaciones complicadas que habéis bebido, en muchos casos porque a veces vuestra diplomacia desaparece y ello os va a complicar todo lo que tiene que ver con las relaciones, con lo cual os aconsejo que controléis un poquito vuestra impaciencia. De esa forma veréis como se van resolviendo la incomprensión que está reinando con los que os rodean. En el amor, Venus te va a ayudar a centrarte. Con ello va a retornar la paz y la tranquilidad en la relación de pareja. Quizás lo más importante lo obtendréis a nivel económico, con una entrada de dinero con la que no contabais. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del Sol, Venus y Mercurio, en tránsito por vuestra casa sexta. Y Júpiter, desde Sagitario, os van a ayudar a que sepáis a organizaros mejor a nivel del trabajo. Pues aunque de forma lenta se acercan cambios muy favorables a nivel laboral, eso sí, debéis tener cuidado, pues quizás el estrés os pueda afectar un poco. Con lo cual, planificar muy bien el día a día. Es el momento en que también debes abrirte un poquito más hacia los demás, tus amigos, tu familia y la gente que te rodea. Pues necesita que esa alegría que sabes transmitir y ello se convierta en un pilar muy importante para ellos. En estos días vas a notar como vuestra intuición crece. Ello os va a ayudar a solucionar muchos de los problemas que os estaban pareciendo insalvables. Os va a hacer ver las cosas y la situación desde otro punto de vista. Leo, 23 de julio al 23 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del Sol y Júpiter desde Sagitario van a desbloquear todo lo que se interponía entre vosotros y el destino para conseguir aquello que tanto deseáis. Serán unos días en donde notaréis como vuestra mente está más abierta y busca soluciones que harán que tu vida resulte más agradable. Si estás inmerso en algún litigio o bien discusiones con el entorno, obtendréis la victoria sobre los adversarios o bien las circunstancias que se están interponiendo en vuestro camino desaparecen. Será a nivel sentimental donde os va a tocar vivir grandes alegrías, pero los momentos más importantes los vais a pasar. Ya no solo con la pareja, que se va a mostrar y vais a estar más cálidos y afectuosos con lo cual vuestra situación va mejorando día a día. Donde eso sí, tenéis que ser muy cuidadosos a la hora de comentar sobre vuestra vida privada. Pues podríais ser objeto de envidias y éstas entorpecer vuestro triunfo. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que recibiréis de la luna llena desde Piscis os van a llevar a que notéis como vuestros sentimientos se hacen más firmes. Tendréis ganas de renovaros, pero deberéis actuar con cautela, pues Marte puede causaros ciertas tensiones con el entorno. De todas formas, los cambios que se avecinan van a resultar muy positivos. Debéis actuar con mucha prudencia, sobre todo a nivel de las relaciones, pues como os vais a sentir un poquito crispados, puede suceder que os ocasionen malentendidos. Tanto a nivel familiar, como que os desestabilicen a nivel emocional. A partir de mediados de semana, Mercurio desde Capricornio os va a ayudar a abriros a nuevos caminos, sobre todo a nivel de la profesión, mejorando también vuestra situación económica. Una venta que tenéis pendiente por fin se va a realizar. Y os va a venir muy bien para afrontar esos gastos que tenéis pendientes. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, Urano durante estos días os va a convertir en uno de los signos más afortunados del Zodíaco. Estaréis bajo los fuertes aspectos que recibiréis del Sol y Mercurio desde Sagitario. Se abrirán ante vosotros nuevos e importantes horizontes. Veréis como por fin se hace realidad todo aquello por lo que lleváis luchando tanto tiempo. Sobre todo os va a influir a nivel laboral. Por fin van a reconocer ese esfuerzo que habéis realizado. Vuestras relaciones familiares van a alcanzar un fuerte impulso. Pues vais a recibir de ellos quizás el apoyo que estáis esperando. Para poder vosotros dar ese cambio que tanto queréis. Esta semana va a resultar muy importante para aquellos que trabajéis en una profesión de carácter intelectual. O bien que tenga que ver con los medios de comunicación. Lo que debéis ser cuidadosos en la relación con la pareja. Pues a veces os mostréis tan abiertos hacia los demás que siente que os puede perder. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno Scorpio, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de la luna llena desde Géminis y Mercurio desde Sagitario. Os van a ayudar a convertiros en unos expertos negociantes. Aunque deberéis ser muy prudentes a la hora de invertir. Pues podrían surgir ciertos contratiempos debido a que alguna persona de vuestro entorno puede actuar con ciertas argucias tratando de engañaros. A nivel sentimental Venus os otorga un brillo muy especial. Será un momento que reine la plena sintonía en la pareja. Un viaje o simplemente una escapada de fin de semana va a resultar muy buena para vosotros. Y quizás para aumentar vuestra comunicación, donde quizás tengáis que atreveros un poquito más y dar pasos hacia adelante será a nivel del trabajo. Pues las relaciones profesionales van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, sois el signo estrella de la semana. El sol ha comenzado a transitar por vuestro signo y os va a dar un brillo muy especial. Os va a abrir muchas puertas. A nivel del trabajo contáis con la fuerza de Marte y Mercurio abriendo nuevas oportunidades en vuestro camino. En unos casos será porque la suerte os va a acompañar y en otros por todo lo que habéis luchado en meses anteriores. Eso sí, debéis centraros un poquito en dar un cambio o renovaros en la forma de realizar vuestro trabajo. Para que este resulte más llevadero y fluido, como vais a gozar de una alegría contagiosa, será un momento muy importante para abriros hacia nuevas amistades. Una de las satisfacciones más grandes que recibiréis en estos días será a nivel de los amigos. A nivel de salud, con la energía que desprenderéis, mejoraréis de todas vuestras dolencias. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, unos tensos aspectos del sol con vuestro signo os pueden crear ciertos desfases en vuestra vida. Deberéis intentar cambiar un poquito vuestra forma de actuar ante las circunstancias que se os presenten. En algunos casos, deberéis hacer cambios para que todo fluya hacia mejor. Además, vais a necesitar tiempo para aclarar vuestras ideas y haz a dónde queréis ir. Aunque la situación más favorable tendrá que ver con el trabajo en equipo. Quizás ser más altruistas a la hora de decidir en lo que emplear vuestro tiempo. Eso sí, debéis tener cuidado pues Saturno, en tránsito por vuestro signo, os puede traer o hacer descubrir algún enemigo oculto que está poniendo piedras en vuestro camino. En el amor, los fuertes influjos que recibís de Venus os van a llevar a que tengáis una relación mucho más dulce. Vuestra pareja se va a sentir querida y arropada. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero, o en acuario, el tránsito de Marte por vuestro signo, os puede provocar cierto estrés que os va a obligar a estar muy pendientes de todo lo que suceda con vuestro entorno. A nivel laboral, quizás las obligaciones que tendréis que afrontaros lleven a sentir cierta inseguridad a la hora de desarrollar vuestro trabajo. Aunque Marte es un planeta que nos aporta energía, en este caso os llevará a querer conseguir todo a la máxima premura y ello puede abocaros al desastre. Lo que sí os aconsejo en estos días es que os centréis un poco más en la familia. Pues ellos serán un importante apoyo para conseguir y materializar vuestros sueños. Aunque, eso sí, a nivel de la pareja, podéis tener pequeños enfrentamientos debido a que os vais a mostrar muy intransigentes con ella. Intentar dialogar y así evitaréis los disgustos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibís de Mercurio desde Sagitario os llevarán a querer cambiar o dar un fuerte impulso a todo lo que tenga que ver con el trabajo. Aunque el tránsito de Netubno por vuestro signo os lleva a estar un poquito con la mente en otros derroteros. Intentar centraros en el trabajo, evitar asumir demasiados compromisos para no dispersaros. Pues estáis en un momento óptimo para que los cambios que queráis dar resulten favorables y os lleven a conseguir una gran mejora económica. A nivel sentimental quizás surjan pequeños enfrentamientos a nivel de la pareja, pues Marte os afecta a nivel del carácter. Os llevan a estar un poquito tensos. Intentar dulcificar un poco este y veréis como también se suavizan las circunstancias que os rodean. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Sagitario y suerte para todos en general.